de Sacaba. María, adelante con la información, la escuchamos. Gracias, Douglas. Y la población debe estar informada. En este momento se están registrando bloqueos en el municipio de Sacaba. Estamos en uno de los puntos, hablamos del puente de Guaraguara, que es uno de los primeros bloqueos registrados en este municipio, a la altura del kilómetro 2,5 hacia este municipio. Prácticamente existen hasta el momento, según reporte de la dirección de tránsito de Sacaba, nueve puntos. Uno se encuentra en el puente Chaquimayo de la avenida Circunvalación. El siguiente es el puente Chaquimayo también, pero de la avenida Villazón. El otro está registrado en la rotonda Castillo, la rotonda Quintanilla también está bloqueado, la rotonda de Bellavista, la rotonda del sector de Pepsi y también el puente Huaylani, al igual que la plaza a la altura de la alcaldía se encuentra bloqueado y el túnel del Abra, que era una de las vías por las cuales el transporte público y privado podía desviarse, pero también esto está siendo bloqueado por parte de padres de familia y por supuesto la población está siendo perjudicada porque no puede llegar a su destino, ya sea a su trabajo y también vimos estudiantes que no pueden llegar a su destino. Bueno, vamos a conversar con la gente. ¿Cómo está señora? Buen día, un perjuicio a este bloqueo. Disculpe, estoy yendo aquí. Gracias. La gente está muy apurada porque necesita llegar a sus trabajos y bueno, lamentablemente este bloqueo está perjudicando a toda la población que se dirige y viene desde Sacaba. Con este informe, retorno contigo a Estudios Douglas. Bien María, muchísimas gracias, le agradecemos por la información. Más adelante estaremos otra vez en el municipio de Sacaba y en otros puntos de la capital cochabambina. Ariel Lorena, entonces ya hemos revisado qué es lo que está pasando al interior, hemos visto lo que pasa en Santa Cruz, en Cochabamba, en el Himalala también, en el Himalala, al norte también. ¿Les parece si de inmediato nos vamos hasta la ciudad del Alto? Sí, justo eso estábamos conversando ahorita porque ahora mismo tenemos que saludar a Roger que ya está en nuestro poderoso estudio del Alto, es uno de los...